Bueno Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Cristian? ¿Todo bien? Bueno, sigue avanzando la casa que estás construyendo acá en la Loma 2, ¿no? Así es, hoy llegamos, nos pusimos con la tercera etapa que es el sistema llave en mano, en lo cual la casa ya le pasamos todo lo que es un texturado por fuera, así que eso fue el primer día de trabajo. Bueno, primer día y ya en unos pocos días más terminás. Así es, 10 días y esta casa ya queda lista, llave en mano, lista para entrar a vivir. La verdad que está buenísimo, ¿cómo va quedando el texturado? ¿Cómo va quedando todo? Sí, así es, la verdad que venimos trabajando, mucha gente se acercó a visitarnos y le llama la atención la rapidez, incluso los vecinos con los que venimos trabajando y el hecho de que 10 días y ya tenés la casa propia, no tenés que estar renegando ni con mano de obra ni con material, nada, nos encargamos todos nosotros. Bueno, y recordar a la gente que siempre se paga cuando llegue el camión. Así es, lo más importante que es lo que venimos cerrando varias operaciones, gracias a Dios, en lo cual trabajamos contado contra entrega, en lo cual el cliente cuando encarga la vivienda firma un contrato, no tiene que pagar nada adelantado, cuando llegue el camión, ahí recién abona, se descarga y se arma la vivienda. Y en este caso, que son varias etapas, vas pagando a medida que va avanzando la etapa. Así es, por ejemplo, este cliente, al igual que la otra clienta que estamos haciendo una plataforma en zona sur, creo que me dijiste anterior a la nota. Sí. Ahora están los chicos haciendo una plataforma, que vamos a pasar las imágenes. ¿Cómo trabajamos? Por ejemplo, cuando hacemos la plataforma nosotros, venimos, hacemos la plataforma, el cliente solamente paga ese trabajo que se realizó. Segunda etapa, viene el camión con lo que es la vivienda, obra gris, en lo cual el cliente abona la casa, obra gris. Y cuando venimos, el tercer viaje, venimos, perdón, a hacer lo que es el sistema llave en mano, abona la tercera etapa y se termina la vivienda. Y ahí se le hace la llave y terminó. En 10 días ya le vamos a entregar la llave y casa terminada. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno y me imagino cerrando más contratos. Sí, así la verdad que muchas consultas, gente que quiere hacer complejos para alquilar, gente que nos consultó para hacer 6 viviendas, 7, ayer nos llamó uno para hacer 20 viviendas, que son 7 y 7 y 6 atrás. Así que la verdad que sí, porque hay mucha demanda en pico con lo que es el tema de construcción. Gente que por ahí te plantea que si quiere hacer su jubilación, dice tengo X cantidad de plata guardada o un vehículo y prefieren invertirlo en la construcción y después todos los meses tener una renta que es como el alquiler, digamos. ¿Esta casa cuántos metros tiene? Esta casa tiene 55 metros cuadrados, cuenta de dos dormitorios, baño, cocina, comedor y galería. Bien, y la podés modificar. Si vos querés un solo dormitorio con esta cantidad de metros, ¿se puede hacer también? Así es, tenemos todo lo que es trabajo personalizado, aquella gente que quiera hacer una casa de un dormitorio de 100 metros cuadrados o 200, tenemos planos predeterminados y también tenemos, en la página lo pueden ver, y después también trabajamos con planos personalizados en base a lo que quiera hacer el cliente, puede ser en una terraza y tenemos distintos tipos de construcción para aclararle a la gente. Un sistema Good Framing que es una pared de 11 centímetros aproximadamente, después saltamos a un Good Framing Premium que estamos hablando de una pared de 16 centímetros y también trabajamos con lo que es el sistema Steel Frame. O sea que tenés todo. Todo el sistema de construcción dependiendo de la inversión que quiera hacer cada cliente. Bueno, recordame el teléfono, ¿dónde tengo que llamar? Bien, los invitamos a que nos manden un mensaje con la palabra casa, el número que ven en pantalla, 351-206-59-79. Lo que hemos implementado ahora, Cristian, estábamos trabajando contado contra entrega, seguimos de la misma forma pero ahora tenemos una pequeña financiación. ¿Cómo es eso? El cliente cuando llega a la vivienda tiene que abonar un 70% cuando llega a la vivienda y el 30% se lo podemos financiar con una financiación propia, cuotas fijas y en pesos. Ah, está bueno también. Está bueno también porque mucha gente nos planteaba el tema de la financiación, así que acomodando un poco los números podemos brindarle la financiación a los clientes. Bueno, contame las promos que tenés. Bien, tenemos en promoción lo que es casa de un dormitorio, baño, cocina, comedor y galería, lo tenemos en 1.850.000 pesos y después tenemos casa de dos dormitorios, baño, cocina, comedor y galería, lo tenemos en 2.200.000 pesos. Eso es lo más económico, lo más chico, de ahí para arriba, todo lo que quiera hacer el cliente. Consultar. Consultar, perdón. Y tenemos todo lo que es, por ejemplo, por complejo, tenemos tres viviendas, llave en mano, listas para habitar, dos dormitorios, baño, cocina y comedor, listas para habitar en 12 millones de pesos. Bien, está bueno eso. Y cada casa, 55 metros cuadrados, como estas serían, cuatro casas listas para habitar, llave en mano, por 12 millones de pesos. 12 millones de pesos, o sea que empiezan y ¿en cuánto se las haces? Y una vez que firme el contrato, es una construcción que en 60 días ya quedan listas las tres viviendas. Muchas gracias. Gracias a vos.